De nuestro amor nunca dudó ¡Chura! Te juro que nadie te amará como yo Te amará como yo Nadie en mi vida te amará como yo Te lo aseguro Te juro que nadie te amará como yo Te amará como yo Tú siempre serás mi reina, mi chula Y yo soy tu chulo ¡Chula! ¡Y dice! ¡Chula! Gracias por ver el video.